El lugar que más le gustaba a los judíos era la Polonia. ¿Qué pasa? Yo creo en Tatavíos. Fíjese cuánto demora para llegar a Marte. Siete meses y medio en la parata para llegar a Marte. Fíjese que lo estamos mirando y lo vemos de acá. Siete meses y medio. Y entonces llega allá y sigue siempre el cielo arriba. Es infinito. Aquí el planeta Tierra tiene más agua que Tierra. De hecho nos ven azul de arriba. El planeta azul. Bueno, usted en 1930 se viene a Paisandú. ¿Cómo era Paisandú en esa época? Pero miren si usted ve. Venía de España que había tres casas. Camina de Toja. ¿No había nada? Yo le pregunto porque tengo fotos de cantidad. Del 28 al 36 tengo más de 3.000 fotos. A 10. No costaba nada. Era baratísimo, pero había que tener. Muy difícil tener un peso por día. Era plata. Yo le voy a decir, vamos a describir Paisandú. ¿A qué barrio vienen a vivir? Ah, ya me dijo. Este, de Andro Gómez y 8 de Octubre y Carrera. 8 de Octubre. 8 de Octubre. Esa casa grande ahora hay, no sé qué se vende. Esa casa grandísima. Rafa era el dueño. ¿En qué esquina? ¿En esta esquina? No, en la esquina de la... Siéntese, enfrente de una casa grande. Ahora hay materiales, venden autos, algo de cosas así. Se pagaba 12 pesos por mes. Alquiler. Era plata. Y nosotros, pues nos venimos en el año 35. Setembrino y Río Negro. Nos ofrecían 10 pesos, 2 pesos menos. ¿No? En el 34, yo entré en el teléfono nacional de mensajeros. Dice, ¿cuántos están? 18. Yo digo 18, pero en el documento dice 16. A los dos, tres meses me echaron. Era mensajero. ¿Dónde en el telegrama? ¿Te sabían lo que se llamaron? ¿Telegrama? Sí, 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 me acuerdo de haber visto telegrama. En un casamiento había 20, 30. En aquella época, teléfono había poquito y nada. Te hablaban de 35, 34 y 25. ¿Dónde era el telégrafo? No, no, allá arriba. No, aquí estaba lo último. Hasta mi amigo que estaba. Mi compañero de trabajo, loco él. Que era mi compañero de trabajo. Él se quedó porque estaba bien. La mía estaba mal. Allá en Leandro Gómez. Entre Plata y Zorrillo. Yendo para allá a la izquierda. Yo entraba a las 7 de la mañana y salía a las 12. Entre Plata y Comercio. Y después de tarde me tocaba ir. Ahora se le daban el nombre, nos daban la dirección. Telegrama, cualquier cantidad. ¿No? Tengo un vecino ahí, digo. Mirá, en el 34 yo fui a los chepales. En el casamiento había. Ahora varios chepales. Me dieron 10 sentencias en el propino. Yo me acuerdo como 10 sentencias en la media. Era mucha plata. Eh. Entraba para el paraíso y le sobraba comprar un helado. Un helado no se compraba. ¿Había cine en esa época? ¿Ah? ¿Cines? ¿Había? En el Florencio Sánchez. ¿Y el 18 de julio no estaba? No, 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 no. Pero mire, yo salgo con mi hijo para allá, al barrio, ¿cómo es que se llama? Donde están los enanitos verdes que traja la mujer de él. Está todo desconocido. Yo digo, no, no, no conozco más nada. ¿No? Porque yo estuve 10 años en la baraca de Juponi, hermano. Hacer la reparta de carbón y leña. No había otros productos para la cocina, sino la leña y el carbón. ¿Y dónde hacían el carbón? ¿Dónde hacían el carbón los Juponi? Juponi estaba en Leandro Gómez y ahí. Pero ¿dónde lo hacían el carbón? ¿Ah? ¿De dónde traían el carbón? De Quebay, de Montesquebay, de esta firma nosotros. Fuimos aquí en Arroyo Malo. ¿Te sabe cómo se cocina? ¿Cómo? Espérdeme. Un arroyo de carbón. Tuve un Arroyo Malo como dos meses sacando carbón de uno. Se cargaba 110 bolsas de carbón, esa bolsa grande. Y después al chamán y de vuelta a buscar carbón no es leña. ¿Y cómo hacían el carbón? Se cocina. No se quema. Se cocinan las leñas, se cocinan. Fíjese en la trilla cómo se hace. Se cocina en nuestra oquémica. ¿Y los hornos eran grandes? ¿Cómo eran los hornos? ¡Ay! Llevaban una... ¡Fu! Grandísima. Para... Un horno de esos sacan... Cientos de bolsas de carbón. Apilaban la leña, después le echaban barro. ¡Ah! Y después por la boca le echaban... ¿Cómo lo hacían? No sé. Másicamente eran italianos. Los presentes. Los presentes. Los presentes. Dos francicos del mismo pueblo se conocieron en Uruguay. Así en carbón. ¡No! Era especialista para eso. Yo después cuando usted vea esto... Va a ver una película de los hornos de carbón. Tenía un camión Ford. Camión Ford tenía los yupones. Y yo figuraba como fletero. Treinta pesos por mes. Cuando puso el bolicho como a los diez años me iban a cobrarme diez años de aportes. Nunca habían pagado. Era un gran camarada como a los diez años de aportes. Yo estuve en almacén calle Perú y Artigas. Yo digo Perú. Gutiérrez Rí. Otro bandido de estos. Una casa de alianos. Ya, yo estuve treinta y trece años ahí. ¿Cómo es los que viven ahora? Son de Rampla este... Ah, sí, Galvarina. Galvarina. ¿Tú sabes qué es? Esa casa pagué 10 mil pesos con dos dólares que había. 10 mil pesos a los gringos, a los gringos, a los gringos, a los gringos, ¿sabes lo que eran 10 mil pesos? Mucha plata. ¿Cuántos años de trabajo? 10 mil pesos. Aquí mi padre pagó 4 mil 200 pesos a toda la manzana. La casa en la esquina es nuestra. La tiene mi sobrina ahí, la escribana, y ahí está en la esquina. Toda esa casa y todas las manzanas, 4 mil 200 pesos. Es uno de los fratini. ¿Sabes lo que eran 4 mil 200 pesos? ¡Qué memoria que tienen! Ahora voy a hacer una pregunta. Descríbame Avenida España, 18 de julio. ¿Cómo eran? ¿Qué había? Avenida España. Una casa, yendo para el centro, a la izquierda, estaba ante Comepa. Ajá. Antes no era así. Juncal, en la esquina, estaba Riva Ben. Estaba en el restaurante y después no había... Estaba en la... A las tres pinas. La burloíta, a la derecha, y aquí... Una casa que se hizo, no me acuerdo la apelida de ella. ¿Cómo era la Plaza Constitución? Ah, también, ni parecida. Miren, el lugar más pobre, desde más movimiento, era la zona del puerto. Nicolini, tabarobazo, frutería. Otro puerto. Y del puerto venían y compraban, cambió. Pero ahora está todo cambiado. El puerto mismo está cambiado. Yo voy y le digo a mi hijo, si me alargasca estoy perdido. Estoy perdido. ¿El monumento a los españoles, Boulevard Artigas y Avenida España, estaba? No, no, no había nada. En el 30 no estaba. Yo me acuerdo de verlos trabajar haciendo el hormigón, con la caretilla, la gente. Demasiado animales eran los trabajadores. ¿Sabes lo que es? Una caretilla de mezcla y tira. Pero eran animales, pero hoy está sano todavía en el hormigón. Ahora trabaja las máquinas. Antes trabajaban las personas. Sí, pero hacían un hormigón de 12 centímetros. Ahora es el hormigón de 15 centímetros. Mi padre trajo, me avisó, era jornalera, no sé, en Calle del Rincón. Cuando estaban acomodando, arreglando, se sacaban muchos huesos. Dicen que había un cementerio ahí. Pero era tiempo, ¿sabes lo que son 100 años de atrás? Es una barbaridad desconocida. Calle del Rincón, de Montecaseros a Plata. ¿Dónde estaban acomodando ahí? Ahí frente a la plaza. Frente a la plaza, ¿dónde sacaron los huesos? No, en Calle del Rincón. Calle del Rincón. Calle del Rincón. Pero tenés por la madre, porque tenía un comercio y una incapacidad. Su mamá. Tenía un comercio. No, aquí había puesto, aquí había puesto un boliche ahí en aquel tiempo. Era distinto. De 50, cuando yo tenía el comercio, había gente de trabajo. Sobraba gente. Todos trabajaban. El molino gramos, 100 y pico. Pero el molino de filialería de los... De bajo de Lodula y otros tantos más. ¿No? De Andrés Gómez. Sí, sí, sí. Peinana que lo ha hecho todo. Y se ha hecho trabajo, ha hecho Valle Verde. No hay niña, la cervecería. Pensaron que yo traje, allá me dieron 110 cajones de bonificación de cerveza. A fin de año se habría vendido cerveza. ¿No? Allá no hubo dicho. Daba bonificación para fin de año y a todo comercio. No estás cansado, mi hijo. Había... Tanto, como 200 y pico en el cabotaje, en la instalación del puerto. ¿Usted tenía algún sobrino o hijo que trabajaba en la draga? Mis hermanos. Los dos hermanos. El de la tienda de la cumbre y el padre del tico. Eran marineros. Mi padre, mi hermano de la cumbre. Él trabajaba, se vestía y vendía ese sarco a plaza. 47 pesos por mes cobraron ahí. Había varias dragas, ¿no? Él sabía hacer la plata. Tiempo de diante. ¿Qué? Espera, porque te le iba a hacer otra pregunta y me fue. ¿Sue lo hermano habló? Habló de la tienda. No, no me habló mucho. ¿Era ahora? El de la tienda que va a... ¿Se va a ir a qué? Sí, no, pero aparte va... ¿De quién no te ve? Sí, sí, sí. Ah, sí. No quiero hablar. Está bien, papá. ¿Qué le iba a preguntar al Paisandor? Sí, que vivió todo el auge industrial, la inauguración de Pailana, Paicuero, Indar, las aceiteras, todo. Toda esa inauguración la vivió. Ah, sí. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba el estadio? Era la cancha, la cabrita. Ahí venían con cabrita y huella para ver ahí. Sí, ¿dónde está el estadio ahora? Yo era hincha del litoral. ¿Y de ahí? Ah, no. ¿Jugó al fútbol o no? ¿Eh? ¿Jugó al fútbol usted? Jugaba aquí en un portuario. No. Hay que saber, hay que entrenarse. ¿Se sabe que venía de trabajar y dice, mira, están jugando, están practicando. Y dice, no, sí, hay que practicar. Hay que hacer mucho ejercicio. Si no, no, sí, ¿verdad? No. Aquí salía hernia pa' un lado, pa' el otro lado. ¿Le gustaba jugar al truco? ¡Ja! Campeón. Campeón. El campeonato que hizo Wander. Salía campeón del truco. Hasta el 2. Al truco ciego. En la bocha salí segundo. Me gustaba jugar a la bocha. ¿De cuánto fue a la bocha? No sé si la habrá conocido. Al di Santi, el cachón. Uno de los mejores animadores que era vecino nuestro. ¿Mario Musio Abadí? No, tampoco. Tampoco. A los Musio lo sentí hablar, pero mi padre hablaba mucho. Vamos a la bocha. El juego me gustaba. ¿Cuál es el mejor recuerdo que usted tiene de la colonia? El mejor recuerdo. Lo que más recuerda. Si me acuerdo, no quiero acordarme. Acuérdese. ¿Qué? No. Nada. Yo me acuerdo. Yo podía mirar y ver el caminito que hicimos para ir a la escuela. A las 7 llegamos a las 8. Y en el recreo me daba media galleta. Era un lujo, media galleta. La maestra. ¿Dónde era la escuela? ¿Tenías que cruzar el camino o tenías que ir para allá? No. Miren. Estos los chastros necks. Se va a sentir nombrar. Vieron a la casa para la escuela. ¿Qué no fue lo de la escuela? La 47 está más acá. La 47. En el chile de abril. Esto estaba allá en el fondo. ¿Qué número de escuela era? Ahí entraba primero, segundo, tercero, una sola maestra. Ahí que ponían penitencia, se ponían penitencia. No se pegaba. Y no sabía. ¿Qué número era la escuela? ¿Qué número era la escuela? 47. La que está ahora, el 47, ¿no? Es la que está en el molino quemado, ¿eh? ¿Conoció el molino quemado? Ahí pegamos los 100 años de la colonia en la escuela 47. Ah, la que está ahí contra la ruta. Ahí pegamos. Me tocó, me tocó ir a filmar a mí, ¿eh? Pero. Se cansó. Cansado, me canso. Este. La pideza, sí. A mí, si me sacan todos los años, me dan de vuelta a lo que yo era, no. No acepto. Estoy bien así como estoy. Era una miseria, vean. ¿Qué sabe la gente de miseria? No. No costaba nada. Dos sesentésimos, un kilopuchero. Había que tenerlo. Dos sesentésimos estaba. En el año treinta y pico, cuarenta y pico estaba dos sesentésimos. ¿Tuvo auto? ¿Eh? ¿Tuvo auto? ¿Tuvo una bicicleta? ¿La regalé? No. Mi hermana, sí. Todos mis hermanos. No. Ando de a pierna, andaba. Así que es de Nacional, iba a ver a Nacional a Montevideo. Yo. Tuve la sede de Nacional. ¿Tú sabes que me invitó? Yo me acuerdo. Caramba, la punta de la derecha. Vení mañana, que hay un partido lindo, pero a las diez, juveniles. Vamos a tomar un martes. Bueno, fui. Le pedí la entrada del presidente Guillermo Sprint. Me dio siete olímpicas. Es loco. Una cantidad. Yo fui con los muchachos. José Gervasio Gómez, el que diga que de la higiene en seguida, jugaba a Nacional. ¿Y Peñalón? Ese año, 49, cuando Nacional se retiró de la cancha. ¿Te sabes que al primer tiempo Peñalón hizo dos goles? El segundo tiempo, el segundo tiempo, el segundo tiempo, el segundo tiempo, el segundo tiempo nacional no se presentó. No se presentó. ¿Te acordás de una alineación completa de Peñarol? Un cuadro completo de Peñarol, del 66 ¿Te acordás? Yo le nombro, le voy a nombrar cuando me hice hincha Peñarol Tea, era la arquera de Peñarol Doctor Nogué Doctor Nogué y Cancenade Doctor, ayúnte va Zunino, Gestido y Cane Gestido era Capitán de Peñarol y capitán del ejército ¿Gestido, el que fue presidente? Sí, que fue presidente Después fue a Bahía ¿Le puso una foto a Peñarol? ¿Cuándo puso? ¿Pero audio pasar? Apá Se nos cansó el espectador Sí, está A mí me encanta hablar Me encanta andar Que no es lo mismo, ¿no? A ella sí, y a él hablar Y a él hablar, sí, sí Bueno, yo ya lo he molestado bastante Ha sido un placer Bahía de este Bahía, Brasilia Mata, Jun, Anxeme y Arremón Este era el cuadro que yo conocí en el año 33 José Pedro Jun, mercenario, dos metros era, paisano ¿Dos metros? Ah, un paisano grandote ¿Qué? Pero no se jugaba como ahora ¿Se acuerda que los alqueros tenían la rodillera? Hasta pelleaban para adentro, pelote, todo era gol Distinto, más bruto era Más bruto Ahora son tonos más ricos Los de Peñarón, sobre todo Ah, ahora Peñarón, ya lo estoy mirando No me gusta nada No, no Tenés muchachito canubio Joder, bien ¿Cómo vas a alargar ese elemento? Está haciendo goles en el otro cuadro Tráenle a estos gringos de ahí que no Nombre tienen No Los buenos vendieron Sí Pintaban los cuantos buenos ¿La necesidad? Ah, sí, plata Tengo mi nieto Marcilo Salamita Panate, Peñarón Contador Perdió por tres votos Iba a ser el contador de Peñarón Igual está ahí metiendo La directiva Fanático Dicieron Lo que pasa es Pesamos plata Se precisa plata Para mantener todo eso Si que se Hay viernes Estaban en Barcelona No en el Real Madrid Gran figura Todos Vendió todo 5, 4, 5 millones Si no es plata Para los jugadores no es plata Para nosotros Pero para los jugadores es un futuro Esa es la Europa Todo eso Ahora no juegan a nada El otro día El otro día Estaban mirando Gol en contra No juegan a nada ¿No? Dejan lo nuestro Lo tenía A Palacio Que si a goles Lo largan Y traen a un gringo Cuando vas a hacer un gol Es un pestejo Y fue Sí, sí Mira Mucho fútbol Bueno Le agradezco No lo molesto más Porque la verdad Que ha sido un placer Esto va a salir Quizá el mismo día Es un sábado No sé qué día No es un día de semana Uno tiene El domingo El domingo Bueno, el domingo ¿Uno tiene sus vainitos encima Para volver al tiempo de antes? No No, no No, no Era más pobre la gente Materialmente O sea Tenían otras cosas Capaz si Se juntaban más Las quintas detrás de la casa Sí La inseguridad no hablaba No tenía problema La inseguridad Las jugadas de la calle Muy cosas Otra escuela Poco liceo Si habré ido Del clásico A Montereo Antes de la nacional También No soy fanático De En contra de la nacional ¿Iba en tren O en obliquus? Una vuelta fui en tren Estuve En el 55 Pago Todo el campeonato Soy americano Jueva en Montereo El primer partido Le ganamos A los paraguayos Salió campeón Uruguay Este Marcé No Marcé Marcé La mujer Vivian Vivian Martínez Brancione No hay un teba Había que pasarlo ¿Qué? Ya termina Ya termina Ya está Se los va a poner Muy nerviosos Bien Ya termina